Luego, me dijeron que si la quería escuchar, la escuché, a mí no me gustó. No me gustó porque era muy triste. Y yo no voy con las tristezas, yo voy con la gente alegre. Y empieza esa canción a expandirse por toda Colombia. Cuando me dicen, en México está ocupando el primer lugar la cama vacía. Y que nadie sepa mi sufrir. En el Ecuador, en el Perú, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, ¿no? Me pasaban los datos y le pasaban los datos a codiscos. Todos se muestran impíos de tantos amigos míos. Ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad. Que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. En. O. Yo soy yo. Yo soy yo. Un abismo nos tira bien. Gracias por ver el video